Ahí están, en la semifinal de Elite Barones, calienta el sol con todo aquí. Cuarta válida nacional de Bicicross, Pereira. Pereira, a la cual los invitamos a que visiten. Cuando ustedes tengan tiempo, vacaciones, vengan a esta linda y hermosa ciudad del paraíso colombiano. Seis antioqueños, Jairo y un cundinamarqués para esta prueba semifinal en la Elite Barones. Las indican cuatro para tener la serie de la gran final. Y ya las disputan las medallas de oro, plata y bronce. Arenas Correa, Salazar, Carlos Mario Quendo, Julián Jurado, Loaiza, Cataño, Jaramillo y Rocobado. Son los hombres que están allí en la rampa de lanzamiento. José Rocobado es boliviano, o sea que es un internacional aquí en esta competencia del torneo nacional de BMX 2015.